Saludos a todos mis amigos, bienvenidos nuevamente a este canal y en el video del día de hoy señores Star Wars en manos de Disney ha sido un desastre, un desastre total, inconformidad de la gente, división la gente está cansada de Star Wars, es como que si les hubiese caído el karma o como se suele decir, lo que empieza mal, termina mal, desde el primer momento en que George Lucas decidió vender esta franquicia ha tenido un montón de desaciertos y parece que les hubiera caído el karma, aunque en este artículo que les traigo para hoy parece ser que al final Disney logró salvarse, Disney logró superar la situación y logró salirse con la suya así que mis amigos, antes de leerles el artículo recuerden click en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, donde sea para que más personas vean qué es lo que está pasando con Disney, con Star Wars y por decirlo de alguna forma, la suerte que han tenido al menos en este caso mis amigos, la noticia en cuestión es la siguiente y dice así JJ Abrams, ¿sabe quién es el culpable de que el guión de Star Wars acabara en Ebay? Sí señores, el guión de Star Wars terminó en subasta a nivel público en esa plataforma de subastas de ventas increíble, sí, el guión de Star Wars, The Rise of Skywalker que apareció en Ebay hace unos días es 100% real JJ Abrams, el director de la película, le dijo a Good Morning America que el guión de la última película de la saga de la familia Skywalker se filtró en internet por culpa de un actor descuidado que lo dejó debajo de la cama aunque no quiso revelar el nombre del responsable abro comillas estaban realmente nerviosos por cualquier cosa que saliera ahí por lo tanto, solo tenían un puñado de guiones y estaban impresos en un papel loco que no se podía copiar y luego, uno de nuestros actores, no diré cuál quiero, pero no lo haré lo dejó debajo de la cama y fue encontrado por alguien que estaba limpiando su habitación y se la dio a otra persona que luego fue a venderlo a Ebay dijo Abrams señores cómo les parece el pequeño descuido de uno de los actores al embolatar, al descuidar al dejar ese guión así como así sabiendo todas las restricciones que se mantienen pero lo más curioso del asunto es la forma en como esta franquicia intenta mantener el secreto que todavía no se explican cómo fue que pasó lo que pasó afortunadamente para todo para todo el equipo alguien de Disney descubrió que el guión estaba en Ebay y lograron recuperarlo antes de que alguien pudiera comprarlo y filtrarlo en internet como ha pasado ya con guiones de series y películas muy esperadas hace unos meses los guiones de los últimos capítulos de Game of Thrones comenzaron a filtrarse en internet aunque no llegaron a Ebay ya sabemos nosotros que Game of Thrones la octava temporada especialmente fue un total desastre un final asqueroso y bueno, no vamos a entrar en detalles pero ya se venía rumoreando eso solamente que ya cuando la gente vio en ejecución lo que había pasado o sea el desarrollo en sí de la serie la gente entendió que las filtraciones habían sido reales y que este show había terminado de la peor forma continuemos las películas de Star Wars son famosas por sus estrictos protocolos de seguridad no solo usan papel que no se puede copiar usan un papel especial de color oscuro como mencionó J.J. Abrams todos firman contratos que les impiden revelar detalles los sets de filmación son cerrados y solo le reveran a los actores lo que necesitan saber en ese momento para que no puedan compartir spoilers Mark Hamill incluso explicó en una ocasión que leían los guiones en cuartos cerrados y no tenían permitido llevárselos a casa para estudiarlos en su tiempo libre además a ningún actor se le daba el privilegio de conocer el final antes de tiempo y solo saben lo que pasa en la escena que van a filmar y efectivamente señores uno de los momentos más tristes de Star Wars de toda la franquicia es ver lo contento que estaba Mark Hamill antes del estreno de una de ellas y lo devastado que terminó al saber el rumbo que había tomado su personaje mucha gente dijo que cómo era posible eso pero es que se sabe al menos los que nos gusta un poquito más esto del desarrollo de las películas en Hollywood que no lo hacen ni siquiera en orden pero lo han llevado a un nivel más extremo y es por eso que Mark Hamill estuvo totalmente devastado a la salida del estreno de esa película vamos a continuar por aquí y dice el director no quiere apuñalar a nadie por la espalda así que va a guardar el secreto saber que casi arruina la película para miles de personas es suficiente señores y esto es muy curioso yo hace un par de días leí un artículo en donde estaban contando cómo iba a ser el desenlace de esta el episodio número 9 está completamente detallado yo no quise hacer ese 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 video porque es que señores es que es patético es terrible se los voy a dejar aquí para que lo vean aquí arriba voy a intentar ponerlo en la caja en la caja de descripción por si quieren leer cómo se va a desarrollar y esto y me parece que tiene bastante validez muchísima muchísima validez el final que va a tener esta película según este artículo que como les dije no quise compartirlo porque señores ese final es decepcionante es terrible es es un dolor de muela por eso no quise hacer ese video pero ya que se ha presentado la oportunidad de este artículo entonces para quienes deseen ver qué es lo que va a pasar voy a dejar el enlace a este artículo y vean el camino que va a terminar y cómo va a terminar el episodio número 9 mis amigos para no hacer más largo este video Star Wars es un karma pero al final lograron al parecer salirse con la suya salvar el día a último momento nadie le echó mano al guión y que parece ser que era el correcto con el final correcto y señores han sido muy afortunados estos de Disney al poder encontrar este guión y recuperarlo antes de que fuera vendido les invito si quieren a que vean ese otro artículo para que vean el final y traten de ver entonces que es muy posible que si se haya logrado filtrar el final después de este descuido de este actor mis amigos para no hacer más largo este video si han llegado hasta esta parte cliquen el botón de suscripción si no se han suscrito y recuerden compartir en sus redes sociales para que más personas se enteren de cómo destruir una franquicia las consecuencias que se genera al llevar mal karma etcétera etcétera mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios no siendo más me despido hasta pronto suscríbete a los